Si quieres te sigo mostrando más tapicería, por ejemplo. Vamos a seguir avanzando por esta gran exposición. Recordemos, amuebla más, dos tiendas. Estamos hoy en la de Carabanchel, avenida de Oporto 49, pero también en Arganda del Rey, en la avenida de Madrid 56. Ahí es donde tenemos una gran exposición también, que nuestros clientes están muy contentos porque les encanta. Al ser la tienda un poco más grande, tenemos más colorido, más tapicería, más muebles. Es distinta, tiene más decoración también. Pues mira, te voy a mostrar este mole, por ejemplo, que nos ha llegado hace poco tiempo, porque hemos renovado el anterior que teníamos. Es un mole de gran capacidad, es un mole de 3 metros, con mucha capacidad. Un aspecto impresionante, fuerte, robusto. Cuando hemos hablado del precio, te has quedado sorprendido del precio, porque es un mole de madera, es madera de vino. Es que antes, les confesamos a los espectadores, antes lo vimos, antes de entrar en el aire, y además estabas rotulando el precio, ¿no? Y yo al ver el precio, yo dije, de 2.000 para arriba, ¿no? Sí, sí, es un mole de 3 metros, que para ser madera, la calidad que tiene, tiene un precio asombroso. Son acuerdos que hacemos con fabricantes. Oye, pues vamos a ver si podemos llegar. Tú pones un poquito, yo pongo otro poquito, y sacamos un buen producto a un buen precio, un precio muy comercial, con seriedad, con garantía, y un mueble nacional, bien hecho. Un mueble nacional. Como siempre hablamos, de nuestros muebles que nos gustan... ¿Y cómo se abren estas puertas? Este, por ejemplo, aquí no lleva ningún tirador, va todo con pulsadores, ¿vale? ¡Qué fácil! Es decir, que si al cliente, porque en algún caso se nos ha dado, oye, pues es que no me gusta así, le quiero con un tirador bonito. Hay 8 tiradores distintos para poner. O sea, si el cliente quiere un tirador, se le pone cualquier tipo de tirador. Lo que pasa es que esto es súper práctico, ¿no? Uno empuja un poquito y se abre solo. Empujas un poquito y se te abre luego. Y veo, veo que además, ¿qué es esto que hay aquí dentro? Claro, estamos tapizando también el interior de los cajones. Este frecante nos tapiza el interior de los cajones y viene muy bien terminado, con pulsadores. Te voy a mostrar también otro detalle de calidad de mueble, ¿vale? También, tanto los cajones, todo el mueble va con pulsadores, absolutamente todo. Te voy a mostrar un detalle importante, ¿vale? Aquí, por ejemplo, a ser madera maciza, ¿vale? Pues se hace el mueble como se hacía antaño, con cola de milano. Se ensamblan, se meten espigas y luego se le... Un acabado impresionante. Espectacular. Y luego, aparte, el mueble macizo viene con un burlete pegado, ¿vale? No es una moldura con clavos, que luego con el tiempo se rompe los cristales. Viene con un burlete pegado. El mueble, todas las escuadras van con el mismo sistema de cola de milano. Es un mueble bien hecho, con pulsadores. Luego, fíjate, tiene una capacidad tremenda este mueble. Tiene esta pieza, que si no recuerdo mal, es 1.10 de ancho. Tiene muchísima capacidad y todo con el mecanismo de pulsadores, que es magnífico abrir, cerrar. Pues lo aconsejamos a todos los espectadores, que seguro que nuestra casa está pidiendo el cambio de algún mueble. Asesorarse no cuesta nada. Equivocarse, luego lo lamentamos. Mejor informarse, asesorarse con profesionales y que vengan a visitar esta exposición. En Amoblamas lleva muchos años dedicados a la venta del mueble, ¿vale? Muchísimos años ya como Amoblamas y antes también. Y podemos asesorar a todos nuestros clientes perfectamente de lo que necesitan, de lo que les es útil, de lo que no les es útil, de colores. Tenemos un decorador también en la empresa, que se les hacen proyectos de decoración importante. Llevamos ya desde... Más como era el tema de proyectos, proyectos gratuitos. Le presentamos ya un proyecto con un decorador. O sea, ya no es un proyecto que pueda hacer yo, no. Con un decorador a escala, a medida de su salón, con los colores de su pared, de su mueble, de las mesas, todo. Le decoramos todo, todo. Y recordemos también que Amoblamas, además de ser sinónimo de garantía, importantísimo, instalan los muebles... Podemos, no se cobra el cliente ni transporte, ni montaje, ni ir a medir. Garantía que marca la ley. En muchos casos ampliamos la garantía que marca la ley. Con acuerdo con nuestros fabricantes nos dan más años de garantía. Ahora estamos... Lo que tiene que hacer el espectador o espectadora que nos estén viendo es venir a la tienda y ver... Ahora, estamos negociando con un fabricante de descanso, ¿vale? Que está tan seguro de su producto, que dice, mira, la ley me obliga a dar dos años de garantía. Pues yo a tus clientes, David de Amoblamas, le voy a regalar tres años más de garantía. O sea, es un fabricante que hay que confiar en él. O sea, un fabricante que me dice, no, no, yo te voy a firmar por escrito una garantía de cinco años para mi colchón. Porque estoy tan convencido de que haga un producto bueno, pues yo ese colchón... Otra cosa, tenéis área de descanso. Tenemos zona de descanso, un descanso muy bueno, pues yo ese fabricante le tengo que tener. Un fabricante que se compromete conmigo para mis clientes finales y otorgarle cinco años de garantía, ese colchón le tiene que tener usted en su casa, señora. Eso es garantizado. Además, el descanso es fundamental para llevar una vida saludable y para que el día es largo, pasarlo lo mejor posible, ¿no? Estamos de acuerdo que hay que procurar, por lo menos, el tema de descanso, vender un producto un poquito decente. Estamos hablando de colchones, perdóname, Enrique, a un precio normal. O sea, no piense la gente que mis colchones van a ser más caros. No, 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 no. Simplemente mejor garantía que los demás. A precio normal y también, hay que decir, y con financiación. No, financiación hasta en 20 meses sin intereses de financiación. Estamos entregando gratuitamente el reparto, colchones, muebles, sofás, todo lo que le llevemos a su domicilio va sin gastos de montaje, sin ningún tipo de gasto. Tampoco tenemos gasto el ir a medirle. Tampoco tenemos gasto un proyecto con decoración. Tampoco le cuesta a usted absolutamente el tema de reparto. O sea, estamos garantizándole al cliente, le estamos dando una facilidad de pago, ¿vale? También tengo que decir que somos profesionales en la venta. Somos profesionales en medir, somos profesionales en todo. Aquí el mueble que usted se lleva, en su caso, va a ser un mueble de calidad, de garantía y posiblemente, pero te lo digo de verdad, ¿eh? Muy posiblemente el mejor precio que usted pueda encontrar. Va a ser en la muebla más. Te voy a enseñar la otra parte del mueble que se nos ha olvidado. El precio lo hemos dicho, ¿verdad? El precio. Bueno, este magnífico apilable, ¿lo han visto? ¿Lo han visto? 1690. Tres metros apilable en madera de pino, un aspecto impresionante. Mira qué capacidad de vitrina. Aquí van los cajones dobles, el doble fondo. Bueno, es un mueble espectacular, Enrique. ¿Y ese precio puesto en su casa? Pues con este, con este... Perdona, si usted lo quiere financiar, ¿son 1690 en tres meses, en seis, en diez, en doce o en veinte? Hasta en veinte meses. Hasta en veinte meses nuestra financiación máxima, para que al cliente le salga las mejores condiciones. Mejor dicho, para que lo pueda tener en su casa y disfrutarlo muchos años. Efectivamente, y siempre hablamos de producto nacional, que hemos pasado una crisis muy mala y tenemos que ayudar a todos nuestros fabricantes, que tenemos fabricantes en España muy, muy, muy buenos. Bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Efectivamente, muy competitivos. Son nuestros fabricantes. Pues recordando las dos tiendas, hoy estamos, toca Carabanchel, avenida Teoporto 49 y en Arganda del Rey. En avenida de Madrid, número 56. Pues recordando estas dos tiendas, agradecemos a David, como siempre, la exposición de calidad de muebles de primera a precios asequibles. Y sabemos que nos depara alguna sorpresa, volveremos, volveremos, David. Correcto, sí, sí, estamos en una sorpresa en breve, anunciaremos una sorpresa. Pues con eso nos quedamos, pero visiten, visiten a Muebla Más, no se arrepentirán y saldrán satisfechos. Gracias por la atención que nos han prestado. Gracias, David. Buenas tardes, señor Enrique, muchas gracias. 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 Mi nombre es Patricia, soy gallega, me gradué en Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela, pero actualmente vivo al otro lado de la península, en Barcelona. Estudio allí un máster de comunicación especializada en la Universidad de Barcelona. Por cierto, nací en Vigo, la ciudad que más me inspira. Muebla Más. Ciencias Políticas en la Universidad de お B fühetas. Gracias por ver el video 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 6 4 2 4 5 1 6 6 6 desde el extranjero 6 4 2 4 5 1 6 6 6 desde España ¿Buscas aparcar en Leganés? La empresa municipal de suelo te lo pone fácil Hay casi 600 plazas de aparcamiento a disposición de vecinos y comerciantes Muchas a sólo 45 euros mensuales En Plaza Mayor, en la calle Anita Martínez, en la calle Brasil, calle Velázquez, calle Pontevedra Algunas plazas de garaje tienen opción a compra desde 60 euros mes También hay bonos para que los comerciantes ofrezcan parking gratuito a sus clientes Aparcar en Leganés es ahora más fácil Llama a Enxule e infórmate Nací sin un miserable pelo en la cabeza Y todavía meses después Mi madre se planteaba tener que pegarme los lazos con Super Glue Era 1990 Tras ser monitora de funky, cheerleader y hasta una friki del ajedrez Encauncé mi vida hacia un nuevo mundo La publicidad Con todo lo que eso conlleva Pertenezco a una generación que vive pegada en todo momento a la tecnología No nos quedamos solos ni cuando vamos al banco Esto hace que tenga la mente más abierta Y le plantee la profesión desde un nuevo punto de vista La publicidad ha comprendido el cambio Y he dejado de ser tan solemne para modernizarse y romper con nuestros esquemas Las parejas creativas han muerto como tal Ya ha acabado la monogamia Pues han llegado nuevas figuras a la agencia La profesión